Titulares de hoy en Latinoamérica al Día El Partido Republicano inicia acciones contra el personal del Departamento de Justicia a quien se le impidió testificar El patriota apela el rechazo de un juez de DC a la inmunidad presidencial El patriota comparece ante el tribunal mientras un experto en defensa niega pruebas de fraude contable Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día Los republicanos de la Cámara de Representantes presentaron una resolución para autorizar un litigio contra dos empleados de la División de Impuestos del Departamento de Justicia ayer a quienes se les ha impedido responder a citaciones para comparecer ante el Comité Judicial informó un diario El presidente del Poder Judicial Jim Jordan, republicano por Ohio emitió por primera vez acciones para el abogado litigante Mark Daly y el abogado litigante Jack Morgan en septiembre para que rindieran declaraciones sobre su papel en la investigación del Departamento de Justicia sobre Junter El Departamento de Justicia se ha negado repetidamente a poner a la pareja a disposición Los republicanos de la Cámara planean una votación en el Pleno la próxima semana para formalizar la investigación de juicio político contra Joe y se determinarán nuevos pasos sobre el testimonio convincente de Daly y Morgan después de que la Cámara vote esas resoluciones según el diario El Departamento de Justicia aún no ha cumplido plenamente con las peticiones de documentos relevantes y ha impedido la investigación de los comités al impedir sin fundamento que dos funcionarios de la División de Impuestos El abogado litigante principal Mark Daly y el abogado litigante Jack Morgan testifiquen a pesar de las citaciones que obligan a testificar Estos documentos y este testimonio son necesarios para que los comités completen nuestra investigación dice un pasaje del informe de 78 páginas emitido por los comités del Poder Judicial, Supervisión y Medios y Arbitrios Los denunciantes del IRS Gary Shapley y Joseph Ziegler dijeron a los republicanos de la Cámara de Representantes que los miembros de la División Fiscal del Departamento de Justicia habían obstaculizado la presentación de cargos contra Hunter Morgan y Daly trabajaron en el caso de Joe y estuvieron presentes en una reunión clave en junio del 2022 cuyo resultado favoreció a Joe según los denunciantes El Departamento de Justicia ha impedido que Morgan y Daly comparezcan por preocupaciones bien establecidas y agregó que ya ha puesto a disposición de seis empleados supervisores para hablar con el comité durante docenas de horas sobre acusaciones sobre el alcance de la autoridad de Weiss También ha autorizado un testimonio sin precedentes del individuo mejor posicionado para hablar con la autoridad del señor Weiss El señor Weiss confirmó que él es y ha sido quien toma las decisiones en este caso, informó un diario Sin embargo, el informe del Comité de la Cámara de Representantes calificó las razones del Departamento de Justicia para impedir que la pareja pareciera totalmente inadecuada Urgente, último minuto, Latinoamérica De otro lado, el presidente patriota está apelando un fallo que determinó que no es inmune a un proceso penal por sus esfuerzos por anular las elecciones del 2020 según documentos judiciales presentados el día de ayer Los abogados del favorito de las primarias presidenciales republicanas de 2024 presentaron un aviso de apelación indicando que impugnarán la decisión de la jueza del distrito estadounidense Tania Chutkan, que rechaza el intento del patriota de descarrilar el caso que se dirigirá a juicio en Washington D.C. en marzo Los abogados del patriota han afirmado que no puede enfrentar cargos penales porque las acciones detalladas en la acusación estaban dentro de sus deberes como presidente Pero Chutkan dijo que nada en la Constitución ni en la historia estadounidense justifica encubrir a los expresidentes con inmunidad procesal por acciones que tomaron mientras estaban en el cargo Los cuatro años de servicio del acusado como comandante y jefe no le otorgaron el derecho divino de los reyes a evadir la responsabilidad penal que rige a sus conciudadanos escribió Chutkan designada por el presidente Barack Obama en su fallo a principios de este mes Si bien la Corte Suprema ha sostenido que los presidentes tienen inmunidad de responsabilidad civil por acciones dentro del alcance de sus deberes oficiales los tribunales nunca antes habían tenido que lidiar con la cuestión de si esa inmunidad se extiende al procesamiento penal El caso acusa al presidente patriota de conspi para subvertir la voluntad de los votantes en un intento desesperado por aferrarse al poder Es el primero de cuatro casos penales que el patriota enfrenta y que están programados para ir a juicio aunque es posible que la apelación de la cuestión de inmunidad pueda retrasar el caso El fiscal especial Jack Smith acusó por separado al presidente patriota en Florida de acaparar irregularmente documentos clasificados en su propiedad de Mar-a-Lago después de que abandonó la Casa Blanca El patriota también está acusado en Georgia de Gungspi para revertir su derrota electoral ante Joy y enfrenta cargos en New York relacionados con pagos para mantener en silencio realizados durante la campaña de 2016 Él negó haber hecho nada malo Urgente Último Minuto Latinoamérica De otro lado el presidente patriota regresó ayer a su juicio por fraude civil en New York como espectador después de un mes de atacar el proceso desde lejos elogió a un profesor que testificó para su defensa que los estados financieros en el centro del caso no mostraban evidencia de fraude contable cuando los testimonios terminaron después de más de dos meses el favorito republicano para la presidencia de 2024 se presentó para observar al experto en su defensa el profesor de contabilidad Eli Bartov quien revisó los estados financieros del presidente patriota y cuestionó el meollo de la demanda del estado Bartov que enseña en la Universidad de New York testificó que los estados financieros del patriota no violaban los principios contables y sugirió que cualquier cosa problemática como un enorme salto año tras año en el valor estimado de su ático en la Torre Trump era simplemente un error mi principal conclusión es que no hay evidencia alguna de fraude contable testificó Bartov los estados financieros del patriota dijo no contenían errores materiales está previsto que el patriota suba al estrado el día lunes por segunda vez durante un descanso matutino elogió el testimonio de Bartov y criticó duramente la demanda que insta con perturbar el imperio inmobiliario que lo llevó a la fama y a la Casa Blanca como todos los demás dijo ¿qué estamos haciendo aquí? ¿qué estamos haciendo aquí? dijo el patriota fuera de la sala del tribunal esta es una casa de brujas política esto está destinado a influir en una elección incluso mientras hace campaña para recuperar la presidencia y lucha contra cuatro casos penales el patriota está dedicando mucha atención a la demanda de New York ha sido un espectador frustrado un testigo conflictivo y un comentarista acalorado afuera de la puerta de la sala del tribunal el caso está poniendo a prueba la reputación del patriota como un rico hombre de negocios y los abogados estatales alegan que incrementó su patrimonio neto en miles de millones y exageró el valor de sus muchas propiedades distintivas entre otros castigos buscan impedirle hacer negocios en su estado natal la demanda de la fiscal general de New York Letitia James acusa al patriota su empresa y altos ejecutivos incluidos sus hijos Eric y Donald Trump Jr. de no decir la verdad a bancos y aseguradoras al darles estados financieros llenos de valores inflados de activos como rascacielos campos de golf y mar a lago el club de Florida donde vive ahora los estados de cuentas se proporcionaron para ayudar a asegurar acuerdos incluidos préstamos a tasas de interés atractivas disponibles para personas muy ricas y algunos préstamos requerían estados de cuenta actualizados cada año el patriota niega haber actuado mal y afirma que las cifras de las declaraciones en realidad no alcanzan su riqueza también minimizó la importancia de los documentos para conseguir acuerdos diciendo que estaba claro que los prestamistas y otros deberían hacer sus propios análisis y afirma que el caso es un abuso de poder partidista por parte de James y del juez Arthur Engoron ambos demócratas Bartóv testificó que las declaraciones de situación financiera son solo un primer paso en su proceso largo y complejo para determinar valoraciones de activos y tomar decisiones crediticias confiar únicamente en ellos es completamente no real es completamente engañoso y cualquiera que lo haga probablemente tomará una decisión equivocada añadió los abogados estatales sostienen que el patriota y sus coacusados no dijeron la verdad a los prestamistas con sus estados financieros pero Bartóv dijo que los informes crediticios compilados por Deutsche Bank que numeraban montos más bajos para las propiedades y el patrimonio neto del patriota mostraban que el banco hizo su propia investigación y análisis y no se basó únicamente en su palabra un ejecutivo del Deutsche Bank testificó el mes pasado que los banqueros consideraban el patrimonio neto declarado por los clientes como subjetivo o sujeto a estimaciones y a menudo hacían algunos ajustes otro ejecutivo ahora retirado testificó anteriormente que asumía que las cifras de los estados financieros eran en términos generales precisas pero que el banco las sometía a controles de cordura y en ocasiones les aplicaba recortes considerables el patriota ha criticado regularmente el caso en su plataforma social sus comentarios extrajudiciales le valieron una multa de 10 mil dólares el 26 de octubre cuando en Gorón decidió que el patriota había violado una orden de silencio que prohíbe a los participantes en el juicio comentar públicamente sobre el personal del tribunal los abogados del patriota están apelando a la orden de silencio Latinoamérica al día